Con lo que hay solo una regla que me ando a cortar todo, me han cortado la agua, ni vayamos a mirar. La calle es una selva de cemento y de fiel a salvajes como no. Ya no hay quien salga loco de contento, donde quiera que espera lo peor.